La voz griega, kítara, significa instrumento de cuerpos. Se deriva, entre otras varias, la palabra cítara, que se aproxima a la expresión original. Era uno de los instrumentos de la orquesta de Nabucodonosor. Su nombre italiano es cítole. Otra designación inglesa es guitar, que el nombre de guitarra proviene de cítara. Es un instrumento de cuerda que se sostiene sobre las rodillas, con una mesa y se puntea. Algunas cuerdas pueden ser pisadas, como en la guitarra actual, y otras tienen altura fija y son usadas para acompañamiento. Las modernas tienen forma trapezoidal y el número de cuerdas varía de 20 a 30. Hay distintos tamaños. Lo más común es un poco más grande que un violín. La cítara ha sido considerada durante muchos siglos como un instrumento divino, de cuyas cuerdas se podían extraer hermosas notas. Así lo hacían los músicos profesionales. Aristóteles, en Política, 506, decía No se emplearán en la educación ningún otro instrumento técnico, solamente la cítara. Una cítara sería un descendiente de la lira, aquella que tañía Nerón, considerado por él como armoniosos compases, opinión, en la que sus invitados no coincidían. Las cítara son instrumentos de cuerda con una caja de resonancia cubierta por una pieza de madera y dispone de un travesaño que contiene clavijas para tensar las cuerdas. En la antigüedad sólo tenían siete cuerdas hechas con el verde hilo. La evolución técnica ha ido añadiendo cuerdas. Ovidio, en Ars Amatoria, afirmaba Una joven educada, según mi norma, no indore sujetar el plezo con su diestra y mantener la cítara con la izquierda. Una descripción, con dulce y hermosas palabras, expresan las sensaciones que proporciona el escuchar las notas que fluyen de dicho instrumento musical. ¿Has escuchado alguna vez una cítara? Cuando se toca, como algunos músicos lo hacen en Viena, combina las notas más melodiosas con la voz humana. Canta al amor y luego llora sus desengaños, hasta que nos invade una melancolía la que no podemos escapar, ni deseamos escapar jamás. No habla como ningún otro instrumento sabe hacer, y nos revela con maravillosa elocuencia toda la tristeza en que se deleita. Derrocha amargura y nos empuja a recrearnos en la plenitud de aquel tormento imaginario y a comprender los misteriosos placeres del amor, como no sabrían hacerlo las palabras. Mientras las notas están vivas, mientras la música sigue en el aire, el oído llega a acudiciar con avidez cualquier significante matiz que salga del instrumento. Y el más tenue sonido del exterior se convierte en una ofensa. Las notas bajan y bajan cada vez más, con un suave y triste lamento de exquisito dolor, hasta que a los oyentes les asalta el temor de perderse algo en su lucha por seguir escuchando. Y les invade el miedo de que su sentido auditivo, sumido en una especie de letargo, deje fuera de su cerebro el último, más delicado y dulce de los compases. El tesoro más preciado de la música que han estado siguiendo con toda la intensidad de un prolongado deseo. Cuando la cítula encudece, queda un maravilloso recuerdo unido a un profundo pesar. El tesoro más preciado de la música Gracias por ver el video.